La verdad es que en Valledupar la gobernación es un punto importante para los emprendedores y estos espacios nos ayudan a nosotros para exponer nuestros productos, que los conozcan y llegarle a más personas. Estas iniciativas son espectaculares y más que nos abran los espacios, como en el centro comercial y en otros lugares de Valledupar, para seguir creciendo y mostrando la calidad de todos nuestros productos. La importancia es que el gobierno lo hacemos mejor, continuamos con la reactivación económica de las etnias del Departamento del Cesar. Aquí estamos hoy, en el centro comercial Guatapurí. Mañana estaremos desde Aguachica, estaremos de cualquier parte de Colombia. Es un compromiso directo que tiene el gobierno, lo hacemos mejor, el apoyo institucional a la reactivación económica de las etnias del Departamento del Cesar. Bueno, nosotros venimos desde la comunidad de Nabucima, que hay muchas comunidades que pertenecen al resguardo aruaco. Traemos las mochilas que representan nuestra cultura, nuestras costumbres. Y pues estamos aquí, en la ciudad de Valledupar, trayéndole al personal para que nos compren nuestras artesanías, que ante todo nos ayudan a nosotras las mujeres, madres cabeza de hogar, y hacen parte de todo lo que nosotros somos y vivimos como cultura indígena. Yo vine de francesa y me gusta ver todas las producciones artesanales de los indios de la Sierra Nevada. Me gusta mucho. Me gusta mucho que sean ellos directamente los que venden y que sea el turista que le compre directamente a ellos, porque son ellos los que trabajan, son ellos los que merecen ganar el dinero. Porque, por ejemplo, si ellos venden a otra persona, le van a pagar súper barato y luego la otra persona te va a cobrar. Lo que ameritan son ellos de ganar porque son su trabajo. Gracias.